Hola, buenas, estamos aquí en Qubi de Google en Hace Tú Mismo. Yo os traigo uno de los casos más comunes por los que un horno puede hacer desaltar el diferencial de la casa. Los más comunes son, el primero, que haya cogido humedad, las resistencias o la placa. Segundo, que una es de las resistencias o más de una esté derivada a masa. Y tercero, que los mandos, alguno de ellos falle y también deriva a masa. Bueno, y cuando también algún cable estuviese un poco suelto y por la dilatación cuando está encendido, pues haga que salte. Para ver cuál es el fallo, empezaremos tratando el más sencillo de reparar, ¿vale? En vez de coger y empezar a desmontar, podemos ver el primero, que es el de la humedad. Para esto, no hace falta desmontar gran cosa, entonces vamos a ello. Si vemos que se solventa el fallo, pues ya nos quedamos ahí. Y si no, pues seguiríamos con las resistencias. En caso de que sea el tema de humedad, pues ya dejaríamos el tema de resistencias para otro vídeo, el día que me salta ese problema. Pero bueno, aún no sabemos qué es, entonces vamos a ello. Entonces, lo primero que vemos, os voy a enseñar que cuando enciendo el horno, ¿vale? Pasado unos segundos, coge y salta el diferencial. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Vale, entonces vamos a poner aquí la temperatura y conectamos. Y ahora, pasado unos segundos, pues saltará. ¿Veis? Ya ha saltado. Nada. Lo dejamos en posición cero, en desconectado. Y nos vamos a ver qué es lo que ha pasado. Vale, ha saltado el diferencial. Y ya ha vuelto la luz. Para acceder al enchufe, hay hornos que os tocará quitar estos cuatro tornillos que llevan y sacarlo entero. Pero lo primero de ello, voy a ver si con la rejilla esta puedo acceder al enchufe. Entonces nos facilita un montón el proceso. En este, si podéis ver, vemos que el enchufe se ve y entonces lo vamos a sacar. No sé si se apreciará ello. Vale, entonces esto nos va a adelantar un montón el proceso porque no hay que sacar el horno. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es abrir el enchufe. Una vez tenemos abierto el enchufe, lo que haremos será soltar el cable de toma de tierra, ¿vale? Que es este que sobresale más y el color verde y amarillo. Lo soltamos. Para evitar ningún peligro, vamos a ponerle un poco de cinta hidrante. Y volvemos a montar el enchufe. Vale, ahora lo conectamos. Ya está ahí conectado. Vale, ahora eso sí. Ahora es peligroso porque no está conectado a toma de tierra. Entonces, si hubiese alguna deviación, al tocar nosotros el horno, nos podría dar un calambrazo, pero bien, ¿vale? Entonces es peligroso. Tenéis que miraros a tocar solo el conector, ¿vale? No toquéis nada metálico del horno. Si queréis hacer un horno más segura, que vamos a hacer así, vamos a bajar el diferencial, conectaremos el horno y luego conectaremos el diferencial. Así no tocaremos el horno y nos evitamos ningún problema. Una vez conectemos, vamos a tenerlo en marcha durante 15 a 30 minutos, ¿vale? De este modo, el calor hará que se seque esa humedad y si era por humedad, ya dejará de resaltar. Entonces, volveremos a conectar la toma de tierra y estará lista. O sea, que vamos a ello. Bueno, como os comentaba, para hacerlo de una manera segura, bajamos el diferencial. Y entonces conectaríamos el horno. ¿Vale? Y ahora vamos otra vez al diferencial y lo subimos. Esta es la manera más segura de arreglarlo. ¿Vale? Entonces vemos que está conectado. Vale. Y así lo vamos a dejar de 15 a 30 minutos. ¿Vale? Si queréis asegurar, pues lo dejáis 30 y ya está. Ya han pasado 30 minutos. Durante el proceso es posible que hayáis visto un poco de vapor, ¿vale? De humillo, pero es vapor de agua que estaba secando. Bueno, ahora volvemos otra vez al diferencial, lo bajamos y entonces ya volveremos a montar lo que es la toma de tierra. Vamos a ello. Vamos a hacer un poco de agua. 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 Pues nada, como podéis comprobar, el horno ahora ya no salta, entonces estaría lo que era por el tema de la humedad. Como ya funciona, pues ya no me voy a tocar nada más, voy a montar los emprendedores y esto estaría ya resuelto. Si algún día me sale el caso de que haya alguna resistencia vuestra, pues haría otro vídeo y os enseñaría cómo se arregla. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os sirva de mucho, que tenga este problema, que es muy sencillo de resolver y dejadme vuestro ahí por ahí y nada, suscríos a mi canal si aún no estáis y ya sabéis, haz lo mismo, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!